Continuamos en Soluciones, hoy estamos hablando sobre la paz a propósito de la celebración del Día Internacional de la Paz a partir de esta resolución de Naciones Unidas del año 1981. Estamos conversando con Francisco Alfaro, él es investigador del Instituto de Desarrollo Social y Paz de la Universidad Jaime I, además un instituto internacional, también investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Simón Bolívar, politólogo, experto o especialista en mediación y procesos de paz. Francisco, ¿qué se entiende como un estado de paz para una sociedad? ¿En qué momento se califica a una sociedad como una sociedad en paz? A ver, fundamentalmente una sociedad pudiese calificarse de más pacífica o menos pacífica en la medida en que gestiona de una mejor manera sus conflictos. Es decir, en la medida en que una sociedad tiene una serie de conflictos los cuales son canalizados de manera violenta en una mayor proporción en comparación con aquellos que puede canalizar adecuadamente por las vías pacíficas y legales, podemos decir que es un estado que se encuentra en un mayor nivel de paz, en un mayor nivel de tranquilidad y de funcionamiento. Esto al final también tiene que ver con el funcionamiento, con que se puedan dar soluciones, que se puedan dar justamente respuestas adecuadas a los conflictos de una sociedad. Tú preguntabas antes de irte al corte, ¿Venezuela está en paz? Efectivamente Venezuela viene sufriendo un conflicto político que ha sido canalizado de diversas maneras, algunas pacíficas y algunas violentas. Te voy a poner un pequeño panorama evolutivo para que veas yo creo que un poco donde surge el conflicto y donde habría que sentar a las partes para que la sociedad pueda funcionar de una mejor manera y el sistema político pueda hacerlo de una manera más sana. Con el arribo del presidente Chávez a la presidencia de la República en 1999 se inició un proceso de cambio con respecto a, de algún modo, el sistema político que estaba establecido anteriormente, que bueno, se extendió del año 58 al 98. Esto vino de la mano de la aprobación por referéndum de una constitución, la constitución del año de 1999. Esta constitución planteaba una serie de normativas, de derechos, de derechos, de deberes. De algún modo era la nueva regla de juego o, vamos a decir así, la mesa común donde todos nos sentamos, todos los venezolanos. Al final y al cabo se aprobó por referéndum. Al principio un sector importante de la oposición no estuvo muy convencida de la constitución y bueno, de este ascenso de una nueva élite política, una élite política que desplazaba a esta otra élite que tenía pues 40 años en el programa. Las élites tradicionales. Las élites tradicionales de Acción Democrática y COPE. Parte de la oposición en este proceso de no entender qué será el camino ahora aprobado por los venezolanos, bueno, se va a un golpe de Estado, acompaña un golpe de Estado que viene de la mano del empresariado, de los sindicatos y de los medios de comunicación. En aquel momento tenía una línea bastante dura. Fracasa ese golpe de Estado, se hace un llamado al diálogo que fracasa, posteriormente se va a un paro petrolero de los empleados de la empresa, con lo cual se va perdiendo confianza entre las partes. El paro petrolero pues para y viene la OEA, el Centro Cártir, el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo y hace una mesa de negociación que se extiende por unos meses y da como resultado un acuerdo entre ambas partes, bueno, justamente para la promoción del diálogo, la paz y el rechazo de la violencia y los mecanismos no constitucionales. ¿Y cuál es el punto central en el cual habría entonces que enfocarse, como tú lo dijiste? Bueno, justamente, fíjate, después del año 2006, que bueno, ya la oposición incluso ensayó un boicoteo de las elecciones parlamentarias del año 2005, finalmente la oposición vuelve a canalizarse y dice, bueno, finalmente después de ocho años como que socializó que el nuevo camino era el camino de la Constitución del 99. Fíjate tú que se deja de hablar de que la Constitución del 61, que era mejor que la del 99 y todo esto. Pero justamente a partir del año 2006, el gobierno nacional, mientras la oposición llega, el gobierno nacional se va. Comienza a hablar de algo que es el socialismo del siglo XXI, lo cual no está en la Constitución. Se comienza a hablar de Estado comunal, se comienza a hablar de unión cívico-militar, se comienza a hablar de las comunas, se centraliza el Estado cuando la Constitución dice que debe ser federal y se produce una falta de coincidencia en esas reglas de juego que están en la Constitución. Esto es importantísimo para hacer memoria, sobre todo en una sociedad que se ha calificado por muchos como de memoria corta, pero todavía no hemos llegado al punto al cual vamos a caer al regreso de esta pausa que tenemos que hacer en este momento. No se aparten, ya volvemos.